Hola, bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de colonia, así que si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Esta es la caja que vamos a reciclar, como veis es una caja muy bonita, con una forma muy bonita, pero la verdad es que el color rosa este no me termina de convencer, así que le voy a dar un aspecto totalmente diferente. Para ello voy a empezar pintándola con la pintura a la tiza Chalky Finish de American Deco Art en color rústico. Voy a pintar la caja por la parte exterior, ya que por la parte interior, bueno, el color que tiene no me disgusta, como eso no se va a ver, simplemente quiero quitarle el tono rosado que tiene y también las letras que tampoco me gustan. Le voy a dar otro estilo completamente diferente. Para este trabajo podéis utilizar cualquier tipo de caja que tengáis para reciclar, no tiene por qué ser una caja de colonia, simplemente una caja que tengáis por casa, que os guste la forma y con esta técnica que vamos a utilizar, que es súper fácil, le vais a dar un aspecto completamente diferente. Podéis hacerlo tanto en cajas de metal como en cajas de cartón, incluso en una caja de zapatos. Pintamos también la parte de abajo de la caja y si veis que no ha cubierto por completo las letras o los adornos que tenga vuestra caja, aplicaremos una segunda capa de este color rústico. También podéis utilizar pintura acrílica si no tenéis pintura a la tiza, como en este caso estoy utilizando yo, podéis utilizar pintura acrílica en color marrón. Ya está completamente pintada la caja y se ha secado y ahora vamos con el segundo paso. Para ello vamos a utilizar la pintura a la tiza también de American Deco Art en color encaje. Vamos a hacer la técnica del pincel seco. Esta técnica consiste en mojar el pincel en pintura y descargarlo lo máximo posible para dejar simplemente una sombra de pintura sobre la pieza. Como veis no lo voy pintando entero, sino que voy dejando como unos pequeños arañazos de pintura. Eso lo vamos a hacer en toda la parte exterior de la caja que hemos pintado con el marrón. Esta técnica de pintura la podéis realizar en cualquier tipo de caja, sea de cartón o de metal. Con esto quiero cambiar un poco el estilo que hacemos siempre y vamos a hacer una cosa diferente. Ahora vamos a utilizar la pintura Vintage Effect Wash de American Deco Art, que es una pintura más ligera que la pintura habitual, que es la pintura acrílica. Es una mezcla entre pintura y tinte y con ella vamos a dar pequeños toques con el color pátina. Fijaros que bonito ha quedado. Y ahora vamos a hacer lo mismo con la pintura también Vintage Effect Wash en color turquesa. Esta pintura ya os he dicho es una mezcla entre tinte y pintura acrílica. Es más ligera que la pintura acrílica, por lo que da un toque semi-transparente, digamos, parecido al tinte. La vamos a aplicar a pequeños toquecitos, con poquita pintura y muy esparcida. Pintamos también los laterales. Como he dicho anteriormente, este tipo de técnica la podemos hacer en caja de zapatos o cualquier tipo de caja que tengamos por casa. No tiene por qué ser como esta, por ejemplo, que es la que yo estoy usando, que es una caja de colonia. Podemos utilizar caja de bombones o cualquier otro tipo de caja. Una vez seca la pintura, vamos a colocar un esténcil en la tapa de la caja y lo vamos a sujetar con cinta de carrocero o cinta de pintor. Para el relieve vamos a utilizar la pasta de textura de American Deco Art en color bronce oscuro. Aplicamos la pasta de textura sobre el esténcil con una pequeña espátula. La voy extendiendo muy bien hasta cubrir el esténcil por completo. Asegúrate muy bien que no haya ningún relieve debajo del esténcil para que quede completamente plano y bien sujeto con la cinta de carrocero. Una vez hayamos cubierto todo el esténcil con la pasta de relieve, lo vamos a retirar sin esperar a que se seque. Con mucho cuidado de no manchar nada, lo levantamos y ya tenemos el relieve hecho. Para continuar con los demás lados de la caja tendremos que esperar a que se seque. Para hacer el lateral solo voy a colocar medio esténcil, el otro medio no, porque no me cubre todo el lateral. Así que voy a poner la pasta de relieve en la mitad del esténcil. Cuando esté cubierto levantamos el esténcil y fijaros que bonito. Vamos a dejarlo secar para continuar haciendo los demás laterales, porque no quiero que este se me estropee, así que voy a dejarlo secar. Ya se ha secado el relieve, como veis fijaros que bonita está quedando. Y ya como toque final le vamos a aplicar una capa de barniz. Voy a utilizar el barniz ligeramente satinado Light Satin de American Decor Art. Fijaros que cambio ha dado la caja de este rosita tan clásico y tan así, bueno, un poquito digamos cursi, a este estilo que a mí me recuerda a una caja así estilo árabe. No sé a vosotras, dejádmelo en comentarios. ¿Os gusta este estilo de cajas o este estilo digamos de pintura? ¿Queréis que hagamos más cosas de este estilo? Me gustaría saber vuestra opinión, dejádmelo en comentarios. Vamos a aplicar el barniz también en la parte de abajo de la caja. Por si no lo has hecho aún, te recuerdo que tienes arriba en la esquinita de tu pantalla el enlace a mi otro canal de manualidades. Y que publico vídeos nuevos cada semana, así que suscríbete y marca la campanita para no perderte ninguno. Y una vez seco el barniz ya tenemos el trabajo terminado. Fijaros que bonito, me encanta este estilo. Dejádmelo en comentarios. ¿Qué os parece? Si queréis que hagamos más cositas de estas, decídmelo. Y nada más, como siempre, espero que te haya gustado, que le des a like y que compartas el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Que te cuides mucho. Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! Un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.